Ultron ha desatado el caos en la ciudad de Nueva York, ha acabado con la mayor parte de la tecnología, nos ha llevado de vuelta a la prehistoria y ha creado a unos centinelas mecánicos que le ayudan a salirse con la suya. Tony Stark y yo hemos unido fuerzas para luchar contra los centinelas, creando nuestros propios mecasaurios. Estos mecasaurios están listos para luchar, pero también se transforman en trajes que potencian los poderes excepcionales de cada uno de los superhéroes. Y hablando de poderes excepcionales, Hulk necesita un mecasaurio muy, pero que muy especial. Este es aplastador Gamma. A Tony y a mí no se nos ocurría un animal que encajase mejor con la enorme fuerza y la furia de Hulk que el gorila. Este primate mecánico es tan grande que incluso hace que Hulk parezca pequeño. Pero no se lo digáis. La habilidad de Hulk de aplastar se ve multiplicada con el poder añadido de los puños de su mecasaurio. Los dos juntos aplastan y destruyen. Ultron y sus centinelas deberían temer el momento de enfrentarse a Hulk y a la furia de su aplastador Gamma. Estos mecasaurios son nuestra oportunidad para salvar al mundo de la tiranía robótica de Ultron. Ultron y sus centinelas patrullan por todas partes y siempre están listos para la batalla. Pero nuestros mecasaurios no les permitirán ganar. Juntos venceremos a Ultron y traeremos de nuevo la paz a la ciudad de Nueva York. ¡Mek Strike activado! ¡Suscríbete al canal!